1 10 con 10, 1 1 2 3 ¡Eh! ¡Juntó el palo de la Santa! ¡Santa! 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 ¡Un fuerte aplauso para la Santa! ¡Que ya se convirtió con sus emociones! ¡Santa! 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 ¡Gracias! Los duendes que han desfrazado son truques que van a llevar a Santa Ana a traer a los regalos Y Santa los va a ir llamando por su nombre Entonces cuando escuchen su nombre, se ponen de pie y vienen a recoger su regalo ¡Guau! Cada vez que uno de ustedes reciba un regalo, necesitamos que hagan una unidad Si Santa deja de escuchar bulla, deja de escuchar aplausos, él se va a ir y se va a llevar todos los regalos ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ok, ya sabe Si no, tú y a Juan los sabes que se ha hecho regalos, los hechos a Santa y no vos Ok ¡Oh, no! Bueno, ahí ya lo sé Bueno, ¿dónde está? Dice que este es para Alisson Castillo ¡El tempo no, no! ¡Gracias! ¡Puedo un poco de salas que no les pide! ¡Gracias! ¡Tenemos un poco de salas que salen los regalos! ¡Ah, en fin décimo! ¡No, no! ¡Vocito ysighas! ¡Todo 30! ¡Todo 30! ¡Todo 30! ¡Eso! ¡El equipo está con eso! ¡Los llegados no tenemos en cabismo, ¿verdad? Todos en cabismo ¡Todo 30! ¡¿Dónde están ahí?! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Eso! ¡Vamos a llegar a 10 minutos! ¡Ahora primero, y más a 10 minutos ¡Vámonos! ¡Nos vas a bajar una segunda! ¡Eso! ¡Nos vas! ¡Todo 30 minutos! ¡Vamos a llegar! ¿Dónde está el agudo de marcha? 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 Vamos por Tani Griseña Vaya mi amor Corre, corre, que me descansa Eso Gracias Por aquí mi amor Ay, déjole, déjole Aquí me quedo Una buena para el pecho Qué caminadillo Eso papi, por aquí Tenemos a Castilla Castilla Vaya, déjole, déjole ¡Buenos favoritos! 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 Dice que es para... ...Captes en ideas ¿Quién se refugió? ¡Taili! ¿Dónde está Tain? ¡Aquí! 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 ¡Se queda ahí! ¡Mejor no tenemos bosque! ¡Comborras! ¡Aquí! ¡Dónde está el bosque! ¡Dónde está el bosque! ¡Aquí viene el destino de bosque! ¡Una boda chiquillo! ¡Comborras! ¡Métalos en la boda! ¡Comborras! ¡Yo soy muy grande! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Una boda para José! ¡Comborras! ¡Por acá mi amor! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Yo soy muy grande! ¡Ay! ¡Eso! 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 ¡Ja! ¡Si! ¡Eso! ¡Eso! ¿Se regaló ya? ¿Tenemos por ahí? ¿Sabéis quién pasó con Jocelyn? Betzabel Pérez. Betzabel. Betzabel, una mujer para Betzabel. Este niño es fan de Tampa. Tenemos uno para Luis Topes. ¿Cris? ¿Dónde está Cris? Ah, Luis. Luis, Luis López, perdón. ¿Dónde está Luis? Vamos, ¿dónde está Luis, chiquillos? Ahí va. ¿Dónde está la uña? Este es el Cris, Juegli, este Luis. ¿Dónde está Luis? Pónganlo por ahí, que no desaparece. Pónganlo por ahí. Eso. Cael Porras. No me ensaña, Juegli. ¿Dónde está Cael? Cael, Cael. ¿Quién está? No, pero ven, además tenía a mí. Ven, amor, te lo tenés. Vamos a pegar a ti. Vamos a pegar. Ok, tenemos otro Macarney. Entonces tenemos a Benjamín. Benjamín Macarney. ¿Macarney? Eso, y la misma Carly. Otra, con mi cortita. John Petosa. Eso, Carly. Con cuidado, mi amor, por cuidado. ¿Dónde está Luis? Vamos a ver, ¿dónde está Luis? John Petosa. John Petosa, ¿dónde está Luis? Yo lo vi antes, se ha entrado, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Vamos para acá y después de este. Vamos a ver. Tenemos Camila Castillo. Camila. Vamos a Camila. Aquí es. Ah, ¿dónde está Luis? ¿Verdad? Alián, ¿dónde está Luis? Luis y Fieres. Daniel Fuglos. Ney Suárez María Ángel López ¿Dónde está María Ángel? Aquí donde está Márchola, Márchola ¿Dónde está María Ángel López Best App ¿Dónde está María Ángel López れない ¿Dónde está María Ángel López León López ¡Eso! ¡Eso! ¡Naomi Rodríguez! ¡No tenemos una bola! ¡No tenemos una bola! ¡Alcate! ¡Espera mi amor! ¡Vamos que ahora tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Viva! 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 ¡Nos tenemos una bola! ¡Vamos para Brita Nicaso! ¡Viva! ¡A través de Brita Nicas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vorselar, Campos! ¡Viva! ¡Girisela! Eso! ¿Ambert Coentes? ¿Ambert? ¿Alguien está gritando el único premio? ¿Alguien lo viene? ¿Pagó el marchado de 22 años? ¿No? ¿Estamos en problemas? ¿Vas a ir por acá? Samantha de Roma Eso ¡Samantha! ¡Alga Samantha! ¡Alguien para Samantha! ¡Eso, Samantha! ¡Ven, coventa! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eso! ¡Alguien! ¡Joseph! ¡Lupis! ¡Joseph! ¡Lupis! ¡Joseph! ¡Ahora sí, Josep! ¡Ahora sí, la dejo! ¡Esto! ¡Ya tienen! ¡Joseph! ¡Joseph! ¡Aquí está la uña! ¡Se se ha competido en puertas! ¡Eso! ¡Joseph! ¡Una boya! ¡No! ¡Oiga, gente! ¡No está movada! ¡Jerky O'Ando! ¡No! ¡Viva la izquierda! ¡Una boya para a Jerky! ¡Vaya, por acá, Jerky! ¡Eso! ¡Gricia Santamaria! ¡Dónde está Cristian! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vaya! 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 Dice que debe estar en su ruido porque está en su ruido. ¡Sí, es cierto! ¡Gracias, mi amor! Tenemos Kalev Kalfa. ¡Kalev Kalfa! ¡Eso! ¡Kalev! ¡Pase por acá, Kalev! ¡Parece que hay todo! ¡Kalev Kalfa! ¡No, es Kalev! ¡Él es Kalev! ¡Kalev es otro! ¡Kalev es otro! ¡Rachel McCarty! ¡La arena! ¡No, es Kalev! ¡Una boya para la arena! ¡Eso! ¡Para acá! ¡Abraham Martínez! ¡Una boya para acá! ¡Una boya para acá! ¡Eso! ¡Abraham Martínez! ¡Exacido! ¡Anuélis Rojas! ¡Anuélis Rojas! ¡Victoria Pañaba! ¡Esta gana! ¡Esta gana! ¡Venga, princesa! ¡Esta gana! ¡Esta gana! ¡Esta gana! ¡Esta gana! ¡Ahí va! ¡Esta gana! ¡Ahí está la gana! ¡Dónde está la gana con el compañero! ¡Esta gana! ¡Esta gana! ¡Venga! ¡Esta gana! ¡Esta gana! ¡Gracias! ¡Sami Amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sara! ¡Sentino! ¡Viene aquí, Guatemala! ¡Y eso! ¡A ver dónde está la vuelta! ¡A ver dónde está la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡A ver dónde está la vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esos eschupe y no lo hará! ¡A ver dónde está la vuelta! Listo, justo limón. Listo, Jeyko. Luis Iguaja. Listo, estamos a parte de la galería que aquí abajo. Van a tener premio a la galería. Ahora sí. Listo, Jeyko. Listo, Jeyko. Listo, Jeyko. Teria, ahí es mi amor. Teria. Esté. Carlos aquí mi amor. Samuel Rojo. Samuelito, ¿dónde está Samuel? Vaya mi amor, que te hizo un regalín, que le estamos alta. Le da sus dedos por las espadas que traemos. Es mi caballorio. Carlos. Carlos. María Rodríguez Jesús Pujadas Vamos a ver dónde está la mía de su compañerita Andrea López Andrea López Andrea López Andrea López Andrea López Andrea López